Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signo Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso ha retrocedido Cuando el de ustedes avanza En marco de las alianzas Ha penetrado mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va a enredar Se va a enredar Como el enredo Y va a brotar Como el musiquito Como el musiquito en la piedra Si, 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 si El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Y el más ancho un proceder Y el más claro pensamiento Todo lo cambia el momento O al mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia No vuelve tan inocente Se va a enredar Como en el mundo Y va a brotar Como el musiquito Como el musiquito en la piedra Ay, si, si, si O al mago condescendiente O al mago condescendiente No al mago condescendiente Solo el musiquito Si, 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 si O al mago condescendiente Par en par la ventana se abrió como por encanto Entró el amor con su manto como una tía mañana Al son de su bella diana hizo sonar el clarín Volando cual será fin, al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete lo convirtió en queruín Se va enredando como en el muro la piel Y va brotando como el musiquito la piel Se va enredando como en el muro la piel Y va brotando, brotando como el musiquito en la piedra Como el musiquito en la piedra, sí, sí, sí Volver ¡Gracias! ¡Sao! ¡Gracias! Muchas gracias.